Con diversas iniciativas, miles de granmenses se dieron cita en las principales arterias del territorio para festejar el 1 de mayo, inmersos en la batalla por la eficiencia económica, impulsando la producción y diversificación de bienes y servicios. Por ello, debemos profesionar los métodos de trabajo e implementar herramientas de dirección atemperadas a la realidad existente, permitiéndonos seguir desarrollando acciones para transformar la situación económica que hoy presentamos. La marcha principal y más concurrida en territorio granmense tuvo lugar en la ciudad de Bayamo, donde estuvieron presentes el miembro del secretariado del Comité Central y jefe del Departamento Agroalimentario, Félix Duarte Ortega, y Yanay Sicaponápoles, primera secretaria del partido en esta provincia. Junto a ellos, el héroe de la República, Fidencio González Peraza, y los héroes del trabajo, Teobaldo de la Paz y Juan Ricardo Santi Esteban. Este año, abrieron con orgullo el desfile provincial, una representación de los trabajadores del sector de la salud pública, quienes en medio de las complejidades económicas que enfrenta el país, laboran para mantener uno de los baluartes más sensibles de la revolución. Junto a la clase trabajadora granmense, participaron miembros de la Brigada de Solidaridad Gino Donet de Italia, de visita por estos días en el territorio. Jornada histórica la de este 5 de mayo en Granma, donde el pueblo reafirmó una vez más su compromiso de seguir apostando por la patria, que es decir, Cuba. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.